¡Gaby Contigo! ¡Con Gaby Machuca! ¡Iniciamos! Muchas personas vivimos en el pasado buscando recuperar aquel tiempo que fue y que ahora ya no es. Porque pensamos que en el pasado las cosas estuvieron mejor. Muchas veces si nos ponemos a revisar nos damos cuenta que no fue así, pero nuestra imaginación nos ha hecho creer lo contrario. Tal vez siempre estuvimos intentando que las cosas fueran como imaginamos que deberían ser. Que esa persona fuera romántica, fuera cariñosa, que nos quisiera como nadie nos quiso nunca. A lo mejor con ese amor que nos faltó desde la niñez en nuestros padres. O tal vez no repetir esa historia que vivimos en casa, en nuestro entorno familiar de niños y adolescentes. Tal vez viendo a nuestros papás discutir, pelear. O cuando no tuvimos alguien que cuidara de nosotros y que nos abrazara y nos mirara a los ojos. Y entonces hemos estado buscando desde entonces a alguien que llene esos vacíos, que nos dé todo eso que nos faltó. Y encontramos a esa persona. Pero nunca nos fijamos si realmente esa persona tenía todo eso que estamos buscando y que queremos y que merecemos. Solo la idealizamos y nos quedamos ahí esperando el momento en que un día se dignara a darnos todo eso que nos hace falta. Y nos hemos esforzado tanto. Y hoy que nos damos cuenta que esa persona no es aquello que imaginamos y que a lo largo de los años hemos sufrido tanto. Y decidimos soltar a esa persona. Y se nos va la energía, se nos van las ganas de vivir, porque pensamos que esa falsa idea debe hacerse realidad. Y que debes lograr que esa persona sea a quien te imaginaste. Y que si no lo has logrado, es tu fracaso, es tu culpa. Y te aferras a eso. Pero muchas veces no es por amor. Si esa persona ya se fue de tu vida, analiza con paciencia, con amor hacia ti. Si realmente esa persona fue lo que tú esperabas que fuera. O solamente es tu imaginación quien te tiene atrapada o atrapado, creyendo que sí lo fue, cuando en realidad no. Y lo que te mantiene apegado o apegada es esa imaginación. Como si realmente esa persona sí lo hubiera sido, eso que tú soñaste, pero no es cierto. Y la imaginación no es la realidad. Es solamente una historia en nuestra mente debido a la gran necesidad de amor que hemos tenido toda nuestra vida. Y eso es lo que más duele, apegarnos a esa idea. Como si en nuestras manos estuviera hacer cambiar a esa persona, cuando no es nuestra culpa ni nuestra responsabilidad. Si tú ya te diste cuenta, o estás en ese proceso de darte cuenta, de que necesitas soltar a esa persona, lo primero que necesitas hacer es darte cuenta que esa persona no es quien imaginaste y poco a poco tomar la decisión de dejar ir. No intentes hacerlo de la noche a la mañana, tómate tu tiempo, porque esa idea de que deberías estar con esa persona, sea cual sea tu motivo, es una idea bastante arraigada, que puede ser que tardes un poco de tiempo en asimilar cuál es la realidad acerca de esa persona y de esa situación con esa persona, entiendo que no es fácil, pero puedes comenzar por solamente tomar la decisión de dejar ir aunque todavía no lo olvides o no la olvides. No te forces, pregúntate, ¿estoy dispuesta o dispuesto a seguirme aferrando a esa persona solo por la idea que he creado de él o de ella en mi imaginación debido a mis necesidades emocionales? No te culpes si es que sientes esa necesidad de amor. A veces, en nuestra familia, desde niños, no obtenemos todo el amor que quisiéramos. Y algo nos dan, claro que sí, pero muchas veces nuestra conciencia infantil pequeñita necesita más. Y hemos crecido con la creencia de que es alguien afuera de nuestra familia, nuestra pareja por lo regular, ese alguien es quien nos debe suplir a esos papás, a ese amor que no tuvimos. Y vivimos buscando eso, en esa persona. Pregúntate, ¿me conviene a mí seguir aferrado o aferrada a esa idea de esa persona? Hay una frase de Lao Tzu que dice Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que podría ser. Pero esto es gradual, es poco a poco. Y es natural sentir miedo, incertidumbre, falta de energía, y como que a veces no podemos pensar con claridad. El apego a la idea de esa persona y a esa persona, por el momento, fíjate bien, por el momento, te impide esa claridad. Y puede ser que con esa persona no todo haya sido malo, pero siempre que algo se va de nuestras vidas, es para dar paso a algo mejor, aunque por el momento no lo creas. Y también, aunque no lo creas, eres más fuerte y poderoso y poderosa de lo que crees. Analiza tus experiencias de vida, y vas a darte cuenta que has superado tantas cosas que te han dolido y aquí estás. Por lo tanto, también vas a superar que esa persona ya no esté, tanto si lo has decidido y apenas piensas soltar, como si esa persona ya se fue y no está, y ahora necesitas soltarla por tu propio bien. Te sugiero que no sigas buscando las mismas soluciones que otras personas. Básate en las experiencias de los demás y toma tus propias decisiones. Recuerda que la vida siempre son cambios. Fíjate muy bien y verás, quisiéramos que todo fuera para siempre y nada es para siempre. Si pensaste que siempre ibas a ser niño o niña o adolescente, y hoy eres un adulto, te darás cuenta que tanto la niñez como la adolescencia o cualquier etapa de la vida ya pasó. Entonces, ¿por qué querer aferrarnos a algo que a lo mejor tiene que pasar? Tenemos que dejarlo ir, porque es lo mejor. Es como buscar quedarnos siendo niños para siempre. Es imposible. Igual cuando necesitamos soltar a una persona por la razón que sea. Es como querer estar ahí para siempre. Si algo no funcionó, no tiene caso. También hay una frase de Heráclito que dice, Ningún hombre puede bañarse en el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Si queremos estar mejor, física, mental, emocional y espiritualmente, necesitamos cambiar, ir hacia adelante. Empezar a ver con claridad si esa relación realmente nos conviene o nos convenía. Y dejar ese capricho de que debería haber sido como yo imaginé, porque eso es lo que más te mantiene sufriendo. Y no es que no te entienda. A lo largo de mi vida me he apegado a muchas personas, creyendo que ellas me iban a dar lo que yo necesité en mi niñez. Pero ha sido mejor darme cuenta que con quien más cuento es conmigo y con Dios. Esto no significa que hay que quedarnos solos, pero sí ser más selectivos, sin ser soberbios o minimizar a otros. Al decir ser más selectivos es ver qué nos conviene con la realidad, no con la imaginación. Y al decir qué nos conviene no me refiero a una conveniencia insana, sino lo que sea sano para nosotros. Y así tu autoestima se elevará y tu energía también empezará a crecer y verás la vida de otra manera. Y cuando vaya pasando el tiempo, verás un nuevo enfoque en tu vida, un nuevo camino. Y te vas a dar cuenta de tu verdadero potencial y vas a poder lograr todos esos objetivos que tanto quieres con tu esencia, en este momento presente. Porque la vida es un camino y el camino hay que disfrutarlo. Y las experiencias son parte del aprendizaje en este camino. Así que nada está perdido. No has fracasado. Deja ir los resentimientos. La victimización. Esas heridas del pasado. La culpa. El hábito negativo de estarte aferrando a pensamientos acerca de esa persona que no son realidad. Deja ir el miedo. Los temores. Creencias que te limitan. Deja ir la necesidad de controlarlo todo. Deja ir la necesidad de tener siempre la razón. Deja ir la idea de cómo deben ser las personas, las cosas o las situaciones de la vida. Siempre hay una ganancia en soltar y dejar ir el pasado. Porque eso te permite vivir el momento presente. El aquí y el ahora. Y eso es la mayor ganancia que puedes obtener. Dios está contigo. Dios está contigo. Y él te ayuda a ser más fuerte y a crecer. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y te quiero muchísimo. No estás solo. No estás sola. Dios está contigo. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo. Gaby, contigo.